Guaquizracho Garizánchez, entonces por favor recibimos con fuertes aplausos a este ballet 100% Sanay del Trópico de Cochabamba. Con respeto y cariño, te cantamos con profundo sentimiento, a ti amada Bolivia, siempre digna y soberana. Y otra vez, valeo, con un nuevo Sanay, porque he volviado, juntos, 2020, 2025. ¡Las chulitas, las chulitas! ¡Las chulitas, las chulitas! Evo, presidente, no hay rival al frente, porque sí, 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 Bolivia dijo sí, 2020, 2025. Evo, sí, porque sí, 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 Bolivia dijo sí, 2020, 2025. ¡Evo, sí! Tenemos que cumplir Girachu Marachu La agenda patriótica El Bicentenario Tenemos que cumplir Girachu Marachu La agenda patriótica El Bicentenario Porque Deseas que fueras ir Pero recuerdo a ti, Fabia Salay Tanto dolor que me causa tu amor Tanto cariño, desprecias Salay Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo Salay Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Y aunque llores jamás volverás Andas diciendo que te marcharás Quieres volar a otro cielo Salay No te preocupes ya te puedes ir Pero recuerda tu infame a Salay Tanto dolor que me causa tu amor Tanto cariño, desprecias Salay Jamás te olvides de mi cariño No te equivoques de rumbo Salay Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Si te vas con un reina fugaz En mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás Y aunque llores jamás volverás Y aunque llores jamás volverás